¡A ti! ¿Quién? Salve a la cámara, te amo ¿Qué? Bueno Hola Chales, acá ya me estoy agregando mis pies Aquí te lo siento por tus venas Acá tirando barrio, ¿no? No, no, no me grabes, no me grabes, no me grabes ¿Sabes que eso va por Facebook, no? No me conecto No, yo sé que no, pero pues lo voy a grabar Y vas a usar, bueno, bueno grabado ya lo estoy grabando De hecho va a subir, lo voy a subir, mejor dicho ¿Grabar el Gerardo a mí no? ¿Garar el Gerardo a mí no? Sí, el Gerardo Mira, es que si voy con él De hecho, él es mi primo Estamos aquí Vamos a ver cómo Grafita a su celular Eso ¿Qué? 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 Sí, sí, mira Chales, mira, ven, cállle 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 Mira Saludos Él es mi primo Gerardo, lo pueden agregar Este Está soltero Chales, todo despeinado, todo esgreñado Igual yo No, ¿cuál despeinado te has gorro? ¿Qué tiene? Estoy despeinado La que arriba o la que abajo, no me importa Ya córtalo ¿Cómo? Que ya lo cortes No, neta No Migue Ey, ey, ey